y pues lamentable muy muy lamentable amigas amigos pues déjenme comentarles que desafortunadamente el día de hoy domingo 29 de enero del año corriente del 2023 pues muchísimas gracias a ustedes estimado auditorio que con sus teléfonemas sus mensajes por vía whatsapp vía messenger pues nos ponen en conocimiento de lo que acontece aquí en el municipio de pénjamo y en toda la región suroeste de guanajuato pues ahí está la consabida cinta amarilla señal señal ineludible de un hecho lamentable allá al fondo ustedes lo pueden apreciar voy a hacer una ampliación pues ahí ahí se puede apreciar un bulto en color rosa a ver voy a acercarme hasta la cinta si la autoridad me lo permite esto es una agavera un campo giro es un campo cultivado con agave estoy constituido en lo que es la cercanía a la comunidad de tacubaya tacuba y sobre todo acceso por la comunidad la rosa aquí en el municipio de pénjamo déjenme decirles que esto pues es una zona desierta sembrada en su mayoría pues por lo que llaman el oro verde lo que es el agave y vuelvo a reiterarlo pues ahí ahí se aprecia ahora sí ya un ladito de la cinta amarilla aquí está la cinta amarilla hasta aquí puedo llegar aprecio ya lo que lo que les comentaba hace rato a ver la ampliación ahora sí pues ahí ahí se puede apreciar amigas amigos desgraciadamente el cuerpo sin vida de una mujer de una fémina la fémina pues ya se ya se pues en lo que es este espacio entre los surcos de agave y pues lamentablemente muerta ya los elementos los paramédicos de cruz roja mexicana arribaron a este sitio pues ya certificaron de que esta persona pues está está muerta que ya carece de signos vitales no tengo el dato amigas amigos de la forma en que fallece esta persona vamos a esperar el parte informativo que la fiscalía general de justicia del estado de guanajuato con cabecera en la ciudad de irapuato región b pues tenga bien emitir el parte informativo miren voy a girar un poco ahí están también ya presentes los elementos de la policía municipal y desde luego también presentes nuestros amigos de el ejército a ver ahí ahí está miren ahí están los elementos del ejército también a pie tierra ahí se pueden apreciar los elementos del ejército nacional pues haciendo acto de presencia también resguardando el teatro escenario de esta situación de este lamentable hecho que reitero a través del cual pues pierde la vida esta mujer cuyo cuerpo pues yace yace ahí entre ese surco de maguey pues que lamentable amigas amigos les digo ignoro ignoro la forma en que fue ejecutada esta mujer pero indudablemente es un hecho de sangre a por ahí me informan que fue a balazos eh que fue ultimada a balazos lo que no me pueden precisar es si fue pues asesinada en este sitio o solamente dejaron aquí su cuerpo se está a la espera de que arriben los agentes de investigación criminal así como el servicio médico forense pues para que se proceda a levantar la serie de indicios que hubieran podido quedar pues cerca aquí de donde ya es el cuerpo de esta señora o joven no sé eh y pues se integre la correspondiente carpeta de investigación pues así las cosas amigas amigos aquí en la comunidad eh cerca cerca a la comunidad la rosa estoy como a un kilómetro de la rosa y como a unos tres cuatro kilómetros de lo que es la comunidad de Tacubaya miren voy a voy a cerrar un poquito la cámara para girar ahí está ofrecerles ofrecerles a ustedes una panorámica de el sitio donde más o menos aproximadamente estoy constituido y si ustedes lo checan pues todo esto todo esto pues está prácticamente desierto sembrado sembrado de agave pues ese es mi reporte amigas amigos y pues que lamentable y pues desde luego felicitar a nuestros amigos del ejército que pues en estos últimos días han andado pero con todo muy movidos ahorita que veníamos nos encontró una de las unidades un oficial al mando muy amable muy atento el oficial mis respetos mis saludos para él me comentan que es uno de los comandantes enhorabuena y pues felicidades a nuestro glorioso ejército nacional pues este sitio amigas amigos se encuentra inmerso en lo que pues es una zona totalmente desierta para acceder a ella pues hay que ingresar por este camino que pues fuera de camino más bien es una brecha una brecha totalmente accidentada en la cual pues únicamente cabe un vehículo ustedes lo pueden apreciar en el video que estoy pues levantando en estos momentos el camino bastante accidentado vuelvo a reiterarlo es una una brecha en la cual pues solamente un vehículo lo que cabe pues esto les insisto que pues más o menos circulamos alrededor pues de un kilómetro a lo mejor un poco más está un tanto cuanto retirado el sitio en que pues se encuentra el cuerpo sin vida de una mujer que pues se encuentra el cuerpo sin vida de una mujer